Pasadas las 3 de la madrugada del sábado, un camión de la empresa Copec, que intentaba ingresar a la estación de servicio ubicada en la avenida León Bustos al llegar al camino Las Vegas, fue impactado fuertemente por dos vehículos menores. Dos personas que viajaban en el primero de los móviles fallecieron. Los ocupantes del segundo vehículo resultaron ilesos. La verdad que bastante destruido queda este vehículo que impacta, digamos, completamente con mucha fuerza a este camión de combustibles y aparte de eso tenemos otro vehículo involucrado, un segundo vehículo, como te digo, donde los conductores se dieron a la fuga. La Fiscalía instruyó a la CIAT de Carabineros de Talca para investigar las causas del fatal accidente de tránsito. A la alta energía del impacto, los dos ocupantes de uno de los vehículos menores fallecieron. La dinámica general del accidente, así como su causa basal, en materia de investigación por parte de esta unidad especializada y será remitida en su momento en un informe técnico reservado al Ministerio Público con la finalidad de poder contribuir al proceso investigativo. Hecho lamentable que marcó el fin de semana en Linares.